Lo primero de todo, hay muchos detractores de CoffeeScript, pero el CoffeeScript es una auténtica maravilla. Voy a poner aquí los monitores, clases y clases Coffee. Yo tengo mi vitaminado, mi supplement ex. Voy a enseñarles. Esto es CoffeeScript. No hay puntos y comas, no hay abrir brackets o como se diga. Y ahora es identación tipo Python, también soy crizonero. No muy bueno, pero me entiendo. Y lo bueno de todo es que... ¿A cuánto se salta de un javascript porque faltaba un punto y coma o cerrar un no se que? A todos, a todos. Te olvidas de eso. Y lo bueno de todo esto es que si yo... Voy a borrar una cosa para que leáis. Si yo cojo clases... Bueno, yo lo tengo en mega vitaminado, así que no flipéis. O sea, simplemente le daba a guardar y me ha generado ya mi javascript. Lo bueno es que 21 líneas se convierten en 70 líneas de javascript. Totalmente... O sea, puedo decir... O sea, pongo lo que queráis aquí en la mesa. Que son líneas totalmente optimizadas. Que pasan con ese link. Que no hay un... Las declaraciones de las variables están bien metidas donde tienen que estar. ¿Vale? Y lo mejor de todo. No se vosotros, pero yo hago un proyecto. Se me olvida durante 3 meses. Vuelvo a retomarlo. Prefiero leer esto a esto. ¿Vale? Prefiero leer esto a esto. Entonces... ¿Cuál fue mi primera prueba? Para decidirme por CoffeeScript. Lo que hice fue coger... Que os lo voy a enseñar. Porque os lo enseño directamente. Cojo Qo. Voy a comer un poquito. Me queda muy poco. ¿Vale? Coger Qo. Y convertírmelo a CoffeeScript entero. ¿Vale? Esto lo hice solo a Movetes. Porque mucha gente... No, no. Seguro que te va a aumentar el tamaño. Seguro que no sé qué. No sé igual. Pues lo que hice fue coger el CoffeeScript. O sea, coger toda mi declaración del proyecto Coffee. ¿Vale? O sea, JavaScript, perdón. Y hacerlo en Coffee. Trut, 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 trut. Y compilarlo. Y compararlo con la versión que tenía antes yo en JavaScript. Y decir... Hostias. Si soy igual de... Probando igual que creo CoffeeScript. Que es justamente Blackboard. Que es un señor Haskell. Que es un... ¿Vale? Y digo... Hostias. Pues entonces... Eh... Prefiero mantener... O sea, prefiero mantener... Eh... Esto. ¿No? Mucho más mantenemos los clean code. Menos de 150 líneas. 80 columnas. Hasta esta mierda. Y me lo voy dejando en build. Y me voy dejando mi JavaScript aquí. Que ocupará más o menos. Ocupará lo que tenga que ocupar. Pero doy fe de que funciona. Y si no funciona... Que no puede ser. Porque... Tienes a la Steam. ¿Vale? Podemos pasar Closube Compiler. ¿Cuántos utilizáis? Closube Compiler. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Está bien. Ayui. Aymir. Pero bueno... Yo tengo mi rutina hecha. De compilación. ¿Vale? Me he hecho algo... Me he hecho algo... Desde aquí no sé. Fue chico que me ayudó con Closube Compiler. Algunas preguntas que te hice de... ¿Cómo puedo leer? Bueno... Hay un grupo de JavaScript aquí también. ¿Vale? O sea que... Se pueda apuntar la gente y... Y podemos hacer algo. ¿Vale? Entonces... ¿Qué tengo yo aquí? Bueno... Pues... Terminal. QJS. Bueno... Estas son cosas mías. Y creo que... Para ejecutar... Y voy... Asi... Ay... No funciona. Porque esta no te va. Lo siento. No puede ser. Vale. Eh... Siempre tiene que haber un file. No va a presentar. Vale. Lo que hago con Closube Compiler. Ah... Pero puedo enseñarlo a todos. Ah... A ver... 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 Vale... Os enseño el de Lungo. Porque estoy preparando la idea. De la visión 2. ¿Vale? ¿Y qué hace con Closube Compiler? Pues bueno... Vosotros os imagináis ahora que... Que lanza el de QO. ¿Vale? Y lo único que ha hecho... Closube Compiler es en QO. Aquí en Release. Me ha dejado dos Javascript... Dos Javascript... Ah... Caramba... Que me ha fallido la compilación. Os enseño el de Lungo. Ahí está. Vale... ¿Qué me ha hecho? En Release... Me ha dejado... El Javascript... ¿Vale? Para que lo pueda leer... Pero todo... Todos los Javascript... Porque por ejemplo Lungo... Son todos estos Javascript... ¿Vale? Son una barbaridad... Están hechos... Veis ahí... Las partes CSS están hechas en LES... ¿Vale? Javascript... Pues... La compilación... Lo que tengo es... Una versión Javascript... Unida a todos los ficheros... ¿Vale? Que ocupa... Lo que tenga que ocupar... Todas las líneas de Javascript... Que están ahí... Comentadas tal y cual... Y una versión... Paquetizada... Que es... El Javascript... Que... Deberíamos distribuir... Cuando veamos la producción... ¿Por qué? Porque la versión... Sin comprimir... Eh... De Lungo... No me acuerdo ahora mismo... Pero de QO... Eran 40k... Y... Minificada y comprimida... Son 13k... Entonces... Nos viene encima... ¿Vale? Y... Y... Eso es un poquillo... Eh... Lo que quería enseñar... Pero antes... Os quiero enseñar... Simplemente... ¿Por qué deberías de pasarlos... A CoffeeScript... ¿Vale? Ejemplos... ¿Por qué deberías de pasarlos... ¿Vale? 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 Entonces... Eh... Tengo aquí... Ejemplo... Para que veáis... ¿Por qué... De Lungo... ¿Vale? 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 Aquí tengo un ejemplo... De... Como se asigna una variable... Eh... Un objeto... Tal y cual... No se que... ¿Vale? Miraos en este ejemplo de Reis... Que antes os enseñaba... El chisínio... Que ha hecho ahí... Que le molaba mucho... ¿Vale? Eh... Alerta... Joder mira... Unas compresiones de... Esto es muy de Python... ¿Vale? Compresiones de... Que no se puede hacer en JavaScript... Y hay clases en CoffeeScript... ¿Vale? Fijaos en lo... En lo que lo deja... ¿Vale? Eh... Voy a poner un ejemplo... Superchorra... Voy a crear un fichero... Que me da tiempo... Me da tiempo... Prueba... Coffee... ¿Vale? Y... Me lo deja... Que parece que es que mola... Vale... Vengo aquí... Prueba Coffee... A ver si voy a continuar... Vale... Me ha dejado aquí... Al JavaScript... ¿Vale? Entonces... Simplemente para que veas... Un método... Se puede llamar método... Puede venir... Vale... Puede venir... De... De A... Vamos a hacer así... Primero... Tiene parámetro 1... Vamos a que no le suba... Es que estoy súper perfecto... Parámetro... Eh... Parámetro... Eh... Vale... Y devuelve... Parámetro... Más... Parámetro... No sé... Alguien... Alguien decía algo de... 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 Ah... Si... Que no le interese... Y no se que... Que va a desarrollar una serie de 5... Pues... Igual no te sublime... Hay un montón de herramientas... Que te ayudan a hacer ese tipo de cosas... Vale... Pues bueno... Aquí tenemos... Prueba JavaScript... Y es... Lo que he hecho... Imaginemos que... Cuánta gente le ha pasado a un undefined... ¿No? De... De una manera de que no se que... Pues voy a decir... Mira... Parámetro... Por lo menos... Va a ser cero... Y este cero... Y este cero... Si compilo... Ah... No... Está apretando... Ay... ¿Cómo es que pasa? Pero bueno... Acabo en identificar un síntoma... No puedo enseñar esto... No puedo enseñar... Vale... Aquí está... Es que les estoy haciendo unas cosillas... Fijaros lo que he hecho... Parámetro igual a 1... Eso quiere decir... Que si no me mire nada la función... Ya me hace... Y parámetro igual a 1... Me haces esto... Me decís... Está muy bien... Por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo... Tiene un patrón que es... La última línea sin que haces return... ¿Vale? Porque... Si no haces un return así a pelo... Bueno... Ya veis que yo lo guardo... Y me lo va compilando en tiempo real... Tal y cual... Por ejemplo... Podríamos hacer... Ah... Parámetro...